Bienvenido a tu espacio astrológico de Bolivisión. Esta semana tu horóscopo viene muy completo para guiar tus decisiones y acciones. Comenzamos en 3, 2, 1. Géminis, recordar una ilusión que no se concretó te llenará de nostalgia. Te comunicarás con esa persona. Su respuesta sobrepasará tus expectativas. Esta vez habrá romance. Y la oportunidad de una adquisición importante se presenta de imprevisto. El dinero que necesitas lo conseguirás a través de un préstamo. Toma en cuenta que tu número de la suerte es el 6. Y no olvides que estamos conectados por mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión, y visita nuestro canal de YouTube Bolivisión. ¡Gracias!